El equipo técnico del Área Municipal de Deportes ha diseñado un juego tradicional de la OCA con matices coineños. El objetivo de esta iniciativa es tanto entretener a los usuarios como fomentar la actividad física... ...al mismo tiempo que los participantes pueden demostrar el conocimiento que tienen sobre COIN. Está enfocado a las cosas típicas y características de COIN. En este caso la fuente, las plazas, las naranjas, los logos de los diferentes organismos de deporte... ...y lo hemos desarrollado tanto yo como otros compañeros de la Area de Deportes del Ayuntamiento. Hay compañeros que han ayudado en lo que es la idea, hay compañeros que han ayudado en lo que es el aporte de propuestas... ...y yo que soy el autor de esta OCA. Este original juego de mesa está pensado para que participen personas de todas las edades desde los tres años. Los interesados en conocerlo lo tienen disponible en las redes sociales del Área Municipal. Una propuesta lúdica para practicar deporte. No necesita ningún tipo de material especial, está estipulado para realizarlo en casa... ...así que se puede encontrar en las redes sociales del fitness COIN y piscina cubierta... ...y ahí lo podéis encontrar y jugar cuando queráis y en la época que queráis. Desde aquí invito a toda la población de COIN a que juegue a este juego... ...ya que es un juego aparte de lúdico muy deportivo... ...y que también consiste en pasar un gato de adable con amigos y con familiares. Mira la fuente, y aquí por ejemplo está la otra fuente de la página de COIN.